Y quiero también que quede muy claro aquí en Manzanillo, para que no se confundan los caciques políticos de Colima. Un mensaje muy claro, le tenemos toda la confianza, absoluta confianza a la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno. ¡Que viva Manzanillo! ¡Que viva Colima! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Gracias por ver el video